No te estoy sintiendo por tenerte así No te estoy sintiendo por amarte así No te estoy sintiendo por tenerte 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 así ¿Estás segura? ¿Y por qué no me ofrezcas? ¡Compresa, por favor! ¡El sol! ¿Qué pasó con las pareditas? ¡A bailar a la gente del Cusco! ¡Hoy estamos detrás de la actividad! ¡Miren los señores! ... 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!